La pasión y el llanto a moco tendido llegan a sabadazo con la novela Papelitos en el pan. Un drama muy dramático, con mucho drama, del afamado dramaturgo italiano Gary Baldi. No se pierdan. Papelitos en el pan. Ya llegué, madre. ¿Qué pasa, hijo? Te noto muy extraño. Nada, mamá. No tengo nada. A mí no me engañas. Tú tienes algo. No te reconozco así. Si no me reconoces, ¿cómo es que sabes que soy tu hijo? Muy fácil, hijo, por el gafete de la escuela que traes en el suéter. Pero no traigo suéter. De la bata o lo que sea. ¿Cuánta razón tienes, madre? Yo soy yo. ¿Te sientes mal? ¿Te hizo daño el sándwich que te mandé? Este... Este... ¿Sí o no te hizo daño tu sándwich? No, mamá. No me hizo daño. Porque... Porque no me lo comí, mamá. ¿Qué dices? ¿Que no te lo comiste? ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó, pedazo, de mi vida? Es que otra vez me lo envolviste con una servilleta y... ¿Y qué? ¿Y qué, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasó? Se le pegó la servilleta al palma. Con todo el quitomate me pasé todo el recreo quitándole los pedacitos de servilleta al palma. No puede ser. ¡No puede ser! No entiendo. ¿Por qué pasan estas cosas? ¡Ay, no! Hijo mío... Te voy a pedir que, por favor, nunca se entere tu padre. Pero es mi padre, mamá. Yo, yo... Tú sabes que yo nunca le oculto nada a mi padre. ¡Por favor, que no se entere tu padre! ¡Prométeme! ¡Prométeme que no se lo vas a decir! Está bien, mamá. Pero no me vuelvas a enterar el sillón. Es que no sabría qué hacer si se enterara a tu padre. No, no. No, 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 no. No, no te preocupes, mamacita. No se va a enterar nunca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué se supone que no me debo de enterar? ¡De que no me comí el chanquix porque se le pegó la servilleta al papá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero cómo? ¡No puede ser! ¿La servilleta? ¡La servilleta! ¡Vamos a hacer el asmerreír de todo el mundo! ¡De todo el mundo! ¡Lo siento! ¡Lo siento! La receta era el sándwich, del sándwich de jamón con jitomate. No decía nada de la servilleta. No te lo quería decir. No se los quería decir a los dos, pero... el sándwich, el sándwich de fideo que me llevé a la oficina, también se le pegó la servilleta. ¡No! ¡Me la tuve que comer con todo en la servilleta! Y no me daba tiempo de despegarlo. Fui el asmerreír de todo a la oficina. ¡Cállate, cállate, siga! Sí. Desde ese día me dicen el tragapapeles. ¿Sí? ¡No! Sí, porque en cuanto mis compañeros terminan su sándwich, me avientan sus servilletas para que me las coma. Calma, Oscar Romualdo. Tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El aula de Margarita, ¿qué vamos a hacer? ¿Igras a otro país, a otra ciudad? ¡No lo sé! ¿Eh? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué? Papito, papacito, papacito, déjame decir una cosa. ¡No me interrumpas cuando estoy hablando! ¡Basta! ¡Basta, Archibaldo Valeriano! No abuses de tu fuerza. ¿Tú ves que le puedes romper una pata? No pasa nada. Si se la rompe, se la enyesamos y ya. Hablo de silencio. Tienes razón, Enriquez, ¿Qué pasa, Francisca? Perdóname, pero es que, es que perdí el control. Toma, lo encontré debajo de un cojín. Ahora cálmate. Sí, ya me cambié. Y pensándolo bien, la verdad, creo que no es para tanto. Hijo, ¿puedes caminar? Ven para acá. Sí, papá, estoy bien. Ven para acá. Pero ya no me avientes, papá. Él sí y yo no tienen la culpa. No te preocupes, no lo vuelvo a hacer. Les pido perdón por el eructo, digo, por el exabrupto. Madre, madre, tal vez voy a decir una tontería, pero... ¿De qué estás hablando, hijo? Se me ocurre que en vez de que mi mami envuelva el sándwich con servilleta, que lo envuelva en papel aluminio. ¡Hijo mío! ¡Eres un genio! Yo sabría que tendrías una solución. Bueno, no puedo ni dejar. Sí, se puede. ¡Por fin! Esta familia ya no va a sufrir por eso. Papelitos en el pan. ¡Vaya! ¡Oh!